Este sábado 14 vamos a festejar con la feria, estos dos años, con gente que viene participando desde el inicio, gente que se fue sumando después y tenemos pensadas algunas actividades especiales, vamos a hacer un sorteo, entonces con cada compra se va a entregar un bono y después participar de un sorteo de una canasta armada con productos de los emprendedores de Trenquelauken. En octubre volvemos a la plazoleta que es como el lugar, digamos, por excelencia de la realización de la feria y el número ronda más o menos entre 30, 35, 40, dependiendo de la edición, pero sí vamos a andar en ese número, más o menos. Bien, también de aniversario en aniversario, en Beruti. En Beruti cumplimos un año con el gancho, la unidad productiva hortícola municipal, que es un proyecto de producción hortícola que iniciamos junto con Agroindustria de Provincia e Intapro Huerta también, que ya cumple un año a plena producción, muy contentos porque ha servido para que la gente se acerque mucho más a la producción hortícola y también ya desde hace tres meses estamos colaborando con la entrega de la canasta de alimentos que realiza PAMI a los jubilados que cobran la jubilación mínima. El gancho les entrega también una cesta de verduras variadas de estación. Y bueno, con el motivo del festejo del año, estamos lanzando una feria que se va a realizar ahí mismo, en el gancho, una vez por mes, la Feria de Emprendedores Berutenses, donde gente que trabaja con panificados, con artesanías, con productos de huerta, huevos de campo, miel, etcétera, de Beruti, va a poder comercializar dentro de su comunidad en una instalación, digamos, apropiada y en el marco, digamos, de lo que es la producción hortícola agroecológica que realizamos ahí. ¿Nací en Beruti, en qué horario va a ser? Va a ser a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 8, esperemos que el tiempo nos acompañe. Así que bueno, es un sábado completo de programa de ferias. A la mañana tenemos los dos años de ecofines y a la tarde tenemos el primer aniversario del gancho y el lanzamiento de la Feria de Emprendedores Berutenses. También se lanzó Ecoferia 30, se llama. El sábado, sí, el sábado pasado, perdón, el domingo pasado. Y con un éxito bárbaro en el parque, estuvo muy lindo y la verdad que todos muy contentos también de que exista esa posibilidad en 30 de agosto. Y con un éxito bárbaro en el parque, estuvo muy lindo y la verdad que todos muy contentos